Hey what's up, yo soy Kriki y un clickalip. En Skyrim existe una gran cantidad de casas y mansiones, tanto las que simplemente podemos comprar como las que construimos con nuestras propias manos. Por no hablar de que también tenemos la posibilidad de obtener una granja la cual trae una gran cantidad de oro, y de este modo complementa aún más el rol de un ciudadano. Sin embargo, no todos prefieren un rol tan tranquilo y deciden pasarse al lado oscuro, convirtiéndose en un vampiro o incluso en un señor de los vampiros. Y justamente para estos jugadores se ha añadido una interesante mansión la cual será perfecta para los chupasangres. Y todo empieza tras obtener el nivel 12 de nuestro dobaquín, cuando un mensajero nos entrega una invitación para cenar en la cual se dice lo siguiente. Te invitamos a cenar y beber con nosotros en la mansión de Hielasangre. Como estás entre los invitados de honor, sería recomendable que llegaras pronto para mezclarte con el resto de asistentes. Cuando te apetezca pasarte al banquete, pídele un menú al camarero y te conducirá al salón. Podrás disfrutar de todos los platos más exquisitos, no habrá necesidad de aperitivos. Cuando hayas tomado asiento, os espera un menú completo. Acude a la cena y quédate a tomar algo. Por lo visto, nuestro Sangre de Dragón por alguna razón es un invitado de honor y debe asistir a un banquete el cual se celebra en una gran mansión al sur del Faro de Flujo Helado. En sí, esta gran mansión se encuentra dentro de una caverna al norte de Skyrim y con una arquitectura bastante curiosa la cual nos puede recordar fácilmente al castillo de Volkijar. Por lo visto, nosotros somos los últimos en llegar a esta fiesta y todos los camareros, así como el bardo, están más pálidos que un elfo de las nieves. Aquí simplemente deberemos hablar con el camarero que se encuentra antes del salón y comentarle que nos gustaría ver el menú que ha preparado. ¿Necesitas algo? Por supuesto. En sí, el menú está muy bien. Vino, soufflé, venado, paletilla de cabra y una gran variedad de postre, justo lo que necesita nuestro gordoquín. Sin embargo, encima de nuestro plato observamos una nota la cual deberemos leer en voz alta. Si estás leyendo esto significa que he muerto, así que oirás brindar a mi espíritu. Pero antes, como es natural, quiero tratar un asunto contigo. Como no tengo herederos vivos, he decidido legarte mi mansión. Claro, solo si terminas toda la comida. Como sabrás, siempre me han encantado los banquetes, así que he decidido invitar a unos cuantos amigos a mi última cena. Berin, tú y yo compartimos una larga y fructífera alianza empresarial, pero alteraste las cuentas para sacar más tajado. No creas que no me percaté. Marina, tú fuiste mi primer amor, pero también mi primer error. Tu amor no fue solo mío, y eso nunca lo olvidaré. Ygrit, tú eras mi pupila, y en cierto modo te consideraba una hija. Pero una hija no conspira para robar su herencia, así que te daré una lección, tal y como haría un padre. Leyacil, luchamos juntos en la guerra y nuestro vínculo es sagrado en muchos aspectos. Sin embargo, sé los horrores que cometiste para sobrevivir, y aunque entonces hice caso omiso de ello, ahora no puedo. Galthus, mi viejo amigo imperial con el que bebía en el viñedo de los hermanos Surili en Skingrad. Una noche bebiste más de la cuenta y tuviste a bien insultar a mi familia. Te dije que te perdonaba, pues estabas borracho. Más, nunca lo hice. Por último, Crick, no nos conocemos, te he traído aquí por capricho. Eres mi oportunidad para cambiar el destino de mis amigos, o para deleitarte con él. Al igual que mi suerte en el más allá, todo es mucho más emocionante si el destino es incierto. Dicho esto, la bebida ya está servida. Y justo en este momento, tras acabar de leer la nota, observamos como el camarero ataca a uno de los invitados y las gárgolas se convierten para atacarnos. Por lo que para salir con vida de este banquete, deberemos acabar con todos los enemigos que tengamos en nuestro camino. En sí, esta misión puede cambiar un poco si estamos infectados del vampirismo, pues en tal caso el camarero ya no será nuestro enemigo, sino que los invitados serán nuestra presa. En sí, esta mansión es muy grande y bonita, con habitación para los niños, dentro de la cual observamos un maniquí de entrenamiento en forma de un guardia del alba y muñecos vampiro. También hay una armería con todo lo necesario para crear objetos, una cocina para hacer nuestra comida favorita y el dormitorio principal, que para mí es una de las habitaciones más bonitas que hay en todo el juego. Y además, esta habitación tiene un encantador de bastones. Es más, esta instalación solamente la tiene el Dumber Neloz de Tel Mithrin y ahora nosotros. Pero lo más importante de aquí es el salón, donde podemos dejar las garras de dragón, los insectos en los tarros, modelos de perfección, las máscaras de dragón y muchos objetos más, ya sean armas o armaduras. Y esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!